Vale, vale, vale Espérate Que subirlo a history A instagram A ver, dejo Roberto como se escucha Hola, hola, probando, probando Hola ositos, que tal, como estáis Espero que bien Bienvenidos A un nuevo video, directo, episodio Llámalo como quieras He subido la ganancia En teoría se tendría que subir Probando, probando Muy bien Pues, como estás viendo en pantalla Empezamos Nueva temporada De SofiCraft, de acuerdo Temporada número 4 Como estás viendo En pantalla, en este lado de aquí Todo esto es lo que vamos a hacer En el día de hoy Cultivos, porque obviamente Necesitamos Comer De acuerdo Hay que alimentarse Entonces De momento Si tenemos suerte De momento Solo vamos a poder Plantar Trigo A no ser que Que haya más cosas Pues, primero de las preguntas Ahí está Tenemos a Alancito Que ha puesto Que es de Ecuador Y que es nuevo suscriptor Así que muchas gracias Alan O sea, que nos ve Desde Ecuador Luego tenemos a Santi Barra baja Blocks Que creo Creo que era Dragón Así que Es de Venezuela Así que Gracias Ahí voto Una persona le dio like Y también lo compartió Así que Así que gracias Se agradece Un montón Ahora Nos vamos a ir Pues Para lo que Estáis esperando Todos Que es All Minecraft Pero Primero de todo Lo que voy a hacer Va a ser Ajustar el juego Porque lo que pasa Es que Al haberlo hecho Un poco más pequeño El juego Para poder leer El chat Pues tengo que Ponerlo un poco Así No lo vas a ver Hacemos cambio Atención Tenemos cambio Tenemos Ponemos Esto así Y luego Vamos a poner Esto Fuera Esto Pam Pam Aquí en la esquina De acuerdo Por una de las esquinas Esas Está puesto He puesto Un Un Witcher Creo que se llama Un Como un sticker Llámalo como quieras Que pone Las personas Que están Pues yendo El directo Un poco mal El número ese Supongo Pero Pero bueno Por lo menos A ver Por una de las Se me escucha bien Ok Perfecto Vale Pues Vamos a ello ¿Dónde está el chat? Espérate El chat Importante Que luego Que luego me reñí Por no leer el chat De acuerdo Temporada 4 Sofi Craft Modo Supervivencia Modo Difícil Trucos No Crear nuevo mundo Veremos Veremos Donde 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 Aparecemos A ver Donde Aparecemos Subo un poco Más la luz Ahí está Comprado un nuevo foco Porque Porque en el anterior Ya Se podía observar Un poco Que Se veía un poco Caquita Pero Pero bueno No pasa nada Se ve Se ve Mientras se vea Todo perfecto Ahora si Tenemos el zoom Ahora si Me voy a hacer Obviamente Primero El pico ¿Por qué? Porque así Pues me puedo llevar Roca Me llevo la piedra Esta Y le hago Las herramientas Básicas La Espada El pico Y todas esas cosas Que se suelen hacer Espero Que se esté Escuchando Y viendo Bien ¿De acuerdo? Esto 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 Y Pam 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 A ver si esta vez No muero tanto ¿De acuerdo? Porque en la temporada pasada No voy a hablar de accidentes Que hubo Pero Pero Perfecto Así nos hacen los palos Yo te aviso Juego Yo te aviso Pam Pam Necesito La pala Necesito La Azada No la voy a usar ahora Pero Va bien tenerla Y lo que sí Al lado de Mira lo que hay ahí Mira lo que hay ahí O sea que posiblemente Vaya por aquí Osos panda Osos panda Podría haber por aquí Así que Me lo voy a llevar de mascota Me lo voy a llevar de mascota Y me puedo hacer galletas Me voy a llevar Esto para hacer galletitas Genial A ver Estoy pensando Donde Hacer la casa ¿Sabes? Porque Es que claro Primero Primero necesito Lana ¿Donde consigo la lana? Buena pregunta Si hubieran ovejas Por alrededor Estaría muy bien saberlo Porque Me darían lana Pero Como las ovejas Aparecen así de la nada Aparecen así En plan locura ¿Sabes? Cuando tú ya te has hecho la cama Tienes la armadura Lo tienes todo Aparece la oveja En plan Hola ¿Qué tal? ¿Necesitas más lana? Pues Pues Yo tengo lana Y es para decirle a la oveja ¿Ahora vienes? Ahora vienes Cuando ya tengo la casa Perfecto ¿Te voy a meter en cuevas? No No me voy a meter en cuevas De momento ¿De acuerdo? Me dirás ¿Pero por qué no vas a pillar lana? Luego te quejas Que no tienes cama Pero a tu momento No Que necesito madera Necesito madera Que luego nunca se sabe Cuando vas a necesitar Mucha madera Además La necesito también Para hacerme El carbón ¿Sabes? Tiras persillas Pica un carbón Ya ¿Y si se me gasta qué? Hay que pensar en eso Chicos Creo que ¿Cuánta roca tengo? A ver No es mucho Pero Me sirve para hacerme Aunque sea Una mini casita ¿Sabes? Aunque sea una mini 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 Casita Una casita de esas Que dices Madre mía Pedazo casoplón Aquí está Tengo semillas Por cierto Ahora que lo pienso Aparte de Estas No Estas Yo creo Con una Es BDT Pero si con una No hacen nada Yo me apaño No te preocupes No preocuparse Os preocupáis demasiado Déjense de preocuparse Que está muy bien Pero Está bien preocuparse Pero A veces Os pasáis un poquito ¿Ves? Ah Por si acaso Por si acaso Se había bugueado La La calabaza ¿Sabes? Eso sí Me voy a llevar Lo que quiero ¿Sabes? Que es El bambusito Bambusito Quiero bambú No me digas Madre mía Madre mía Para ir a Comida 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 Tenemos comida Tenemos comida A ver No voy a talar todo Porque si no Mirá ¿Por qué te llevas uno? Porque con uno Hacemos mucho ¿De acuerdo? Recuerda esa frase Comida Ven aquí Comida Ven aquí Ahí está Perfecto Perfecto El cuero me va a venir Muy bien Para Uh Sandía Sandía A ver A ver Sigo un poco Podrida Por dentro Pero Estoy bien Estoy bien Vale Sandía Sandía Pam 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 Por favor Ovejitas Ovejitas ¿Vais a aparecer? ¿No vais a aparecer? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué se va a hacer de noche? Y voy a morir No quiero Quiero sobrevivir No ¿No? ¿Verdad? No No sé por qué me emociono tanto Por unas ovejas Esto si creerle Esto si creerle Youtuber se emociona mucho Por encontrar ovejas En Minecraft Por aquí Pero bueno Esto que es Estoy teniendo mucha suerte Ahí está Perfecto Pam Pam Me llevo esto De acuerdo Porque esto Me ha venido muy bien Para hacerme el cubo Y el escudo Así que Pam 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 ¿Qué haces? Déjame hombre Déjame que estoy creando Un Casi oso Ay 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 Sal aquí Enfréntate a la vida Sal Sal Ahora sales Ahora sales Cobarde Sal Pitas Pitas Me va a matar Me va a matar Señor Me mato Me mato Me mato No debería de chillar tanto Porque Por mucho que me haya recuperado Casi del todo Sigo podrida Entonces Tengo que tener cuidado De no gritar mucho Porque Porque si no Luego me voy a poner O mala otra vez Y no queremos ¿Verdad? No queremos Por aquí Por aquí Por aquí Señor ¿Se ha muerto usted ya? O O Tengo que esperarme Tengo que esperar A que el señor se muera Por aquí Por aquí Tengo miedo Y mis cosas Que se está haciendo de noche Por donde era Por donde era Tengo miedo A De noche Maldito Esqueleto Esqueleto Maldito Esqueleto Que puerco Que puerco Que es El puerco ese A ver Yo he venido aquí He talado madera He talado Cosas Me he llevado cosas Me he llevado cosas Ahora ¿Dónde están ¿Dónde están las mías? Mis cosas Buena pregunta Muy buena pregunta Las cosas como son Maldito esqueleto Maldito esqueleto A ver Por aquí ¿No? No No tiene pinta Que sea por aquí No tiene pinta ¿Eso qué es? ¿Qué es esa luz? Encontraré las cosas Encontraré las cosas Está ya Está ya Está ya Está ya Quiero cuidar el pánico Quiero cuidar el pánico ¿Vale? Quiero cuidar el pana Pam 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 Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampano menos 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 tanto controlado tanto controlado bajo el escudo y aquí no pasa nada problema solucionado por si acaso se ve, es lo importante mientras se ve al directo pensaba que era esmeralda pensaba que era esmeralda, chaval pensaba es que parece esmeralda, tío hola, dragón ¿qué tal? ¿cómo estamos, compañero? vamos a intentar oh, que soy bobita pam, pam, pam pam, pam ¡Pam, pam, pam, pam! He sobrevivido He sobrevivido ¿Ya? Se quiere dar ¿No ha creado? Se quiere dar Yo no conozco Vale, pues te diré Santi Te llamaré Santi Vale, mira De la que me he llorado, chaval De la que me he librado De la que me he librado Lo voy a poner cosia más Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Perfecto, ahí está Un horno para la comida ¿De acuerdo? Sí, es otro mundo, es otro mundo Nueva temporada, nuevo mundo Lo que es mucha roca ¿Sabes lo que es roca? ¿Sabes lo que es roca, no? O sea, lo que es mucha roca Buah Señor Que me he muerto antes por usted Por culpa de usted, señor Por culpa de usted Vaya, sí A tomar esto ¿De acuerdo? Si se va Bienvenido A un nuevo directo Canal Llámalo como quieras Que te cuentas Imagino que eres Nuevo Así que Muchas gracias Estoy Empezando Temporada Temporada Número 4 De Sophie Craft Que para quien no lo sepas Es una serie De Minecraft Olí Parece que tenga algo aquí en el ojo Ah, ahí está Creo que me lo he quitado Es una serie de Minecraft Que hago yo sola En mi mundo privado ¿De acuerdo? Así que Nada Vamos a intentar sobrevivir Esto Pensaba que era esmeralda Y no Son hojas ¿Y qué te parece? Desde hace tiempo Olé Gracias Gracias Agradece Necesito Vale Voy a hacer una cosa Los filetes estos de comida Me los voy a reservar ¿De acuerdo? Cuando necesite Comer En plan Que digas Madre mía Necesito comida ¿Sabes? Entonces ahora Tengo que ir Hasta la capa Me dan click Son muy mal Wallows Los primeros De todo A ver Espérate Capa No tienes nada de carisma A ver Es un hater ¿No? Mantequilla Vamos a llamarlo así Mantequilla Es un hater Perfecto Pues gracias por las visitas Igualmente Gracias por las vistas Las antorchas Mira que he puesto Y las antorchas Me parece Sí, tengo aquí Vamos a recuperar Creo que no tengo antorchas ¿No? Me parece Te sube el 60 Solo está Por el A ver Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, pam, pam Perfecto A ver Altura 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 13, ¿no? O 14 Creo que es en la 13 O en la 14 ¿No? La de Lo de ¿Cómo se llama? Gracias Santi Gracias ¿En qué capa se encuentra El hierro? No me acuerdo ¿Qué capa era? ¿La 13 o la 14? Por lo menos Para poderme hacer Lo que sería La armadura Y Y estar equipados ¿De acuerdo? Capa 56 Bueno Me encontraba algo de hierro No mucho Pero Me sirve Perfecto Justo se me acaba Justo se me acaba La El pico Y Tatatatata Ya lo decía Lo oculté del canal No, porque temporalmente Vale, vale Gracias Gracias Santi Pam, pam Y Ponemos esto aquí Ponemos esto Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Perfecto Ya lo dije Ayer O antes de ayer Cuando hice el vídeo Ya lo dije Que ahora ya Van viniendo los haters A contagotas Pero van viniendo Obviamente Voy a hacerme la casa ¿De acuerdo? Entonces Y el hierro Básicamente Pues es para poderme hacer Una armadura Y protegerme bien Porque luego van a pasar Accidentes Y no queremos ¿Sabes? Eh, Santi Lo que te iba a preguntar En la capa del hierro ¿Cuál era? La 14 Creo que era La 13 O la 14 He encontrado una cueva He encontrado una cueva O se me ha quedado ¿Se me ha quedado buc esto? ¿Se quedado buc, no? Es buc Es buc Perfecto Tampoco es algo que Te sorprenda mucho ¿Sabes? Porque es normal Que vayan viniendo De vez en cuando Algún que otro hater Así que Luego te acabas acostumbrando ya La verdad Las cosas como son Luego ya Te acostumbras A eso Es que A ver Tarde o temprano Chicos Tenían que llegar ¿De acuerdo? Tenían que llegar Y no pasa nada Es una cosa más De crear contenido Los hater Aparte de los Suscriptores Fieles Pues Están los Hater Y luego están los Suscriptores Traviesos ¿Sabes? Que son ahí Un poco Están entre medios Vamos a llamarlo así ¿Sabes? Están entre medios De momento Creo que no me he encontrado Con ninguno Que esté entre medio De momento Podría servirme Creo ¿Y no has visto A los otros haters Del último vídeo? ¿Cuál? ¿Y no has visto A los otros? ¿Qué último vídeo? ¿El de ayer? El de Donde yo leo Comentarios de haters ¿Te refieres a ese vídeo? A ver Precisamente lo hice Por eso Porque Porque como ya van llegando Pues Dije Mira ¿Sabes qué? Pues Aprovecho ese Ese hate ¿No? Que llega Para hacer una nueva sección Así que Gracias por vuestros comentarios Porque gracias a eso Puedo hacer más contenido ¿Y algún día Vas a hacer directos No sé Roblox ¿O de otros juegos? Sí En el canal No lo has visto Santi En el canal Pone Aparte de Minecraft Hay uno que es De Fan Hospital No sé si lo viste O no Está en el canal En las próximas emisiones Donde pone En las próximas emisiones Ahí lo Ahí lo pone El cual Pues básicamente Pues significa Construir un hospital Básicamente Lo encontré En Steam Y La verdad Que mola Me mola mucho Es ese juego El que Es uno De los Pocos que he podido Ver Decir Vale Pues lo juego En En directo ¿Sabes? Porque otro tipo De juegos No No los hago En directo Porque Por el tema De Del Pete ¿Sabes? Entonces claro Hay ciertos juegos Que a lo mejor En directo Pues mejor no Porque si se peta Pues como que no ¿Sabes? Por ejemplo Roblox Vale Vale Ok No pasa nada Gracias por haber estado Por aquí Y Nada Recuerda que ya sabes Que lo puedes ver Resubido Cuando Cuando vuelvas ¿Vale? A ver Y cuando vayas al cole Dices Oye Vengo de ver A Sufils 20 Que está en directo Y así Por lo menos Lo compartes ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece? Y mientras tanto Vale Se me la pone Delante de la cueva Pues entro ¿Sabes? A la aventura Aventurémonos A la vida ¡Woo! Ahí está Perfecto Perfecto Hombre Yo creo que Con el hierro Que tengo Debería Debería Ser Suficiente Ah Señor A ver Altura 15 Porque esto Aunque no sirva Mucho de comida Pero Mira Sirve de Iluminazado Así que Perfecto Entonces voy a buscar Por aquí A ver Alguna cosa interesante Como por ejemplo Algún Algún De este hierro Mira 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 el hierro Que tenemos por aquí Mira el hierro Que tenemos por aquí Espero que No venga ningún mob A molestar ¿Sabes? Esperemos Por cierto Mi casa creo que estaba Por aquí ¿Puede ser? ¿Puede ser? No puede ser Esa es la cuestión Dice De cuestión ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está la vuelta de casa? He perdido Tiene que ser por aquí Amigo mío Ya decía yo Ya decía yo Pam 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 Entonces esto Voy a hacer una cosa Esto lo voy a poner Aquí ¿De acuerdo? Ahí está Para que ilumine Para que ilumine El camino de la mina Madre mía Es que oscuro Aquí Y así por lo menos Tengo algo iluminado La bajada Hombre Yo creo que con toda la roca que llevo Puedo perfectamente Hacerme la casa Con esto Todo lo digo ¿Cuánta roca llevo? Pam 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 No esto Esto lo dejo Esto me lo llevo Pam 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 Ahí está Entonces Me voy a llevar La roca Porque voy a hacer la casa Me voy a llevar Madrid Porque voy a hacer las escaleras Que sería esto Esto y esto Pam 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 Vallas Me voy a llevar Más Más madera Más madera Más maderita Más vallas Ahí está Yo con esto Yo con esto me sirve Esto me lo llevo Esto Lo pongo aquí Y me voy a llevar Esto Me llevo Pa 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 De comida Me voy a llevar esto Porque no tengo otra cosa La calabaza No Aquí nada Bueno Si esto Me lo voy a llevar El cofre este Por lo menos Por lo menos Llevarme un cofre ¿Sabes? Pam 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 ¿Dónde me voy a hacer la casa? Pues no tengo idea La verdad Las cosas Como son Pam 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 Ahí está Sí Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Esto también Esto Me voy a llevar Es que no sé si llevarme De momento no me voy a llevar ningún horno Porque si no Bueno este sí Este sí me lo llevo Lo podría craftear Pero Me lo llevo mejor ¿De acuerdo? Y la cama También Nota la yes Por cierto La El barco Pam 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 ¿Por qué? Porque obviamente No me voy a llevar aquí ¿De acuerdo? Nos vamos a ir A dónde ¿A dónde? Pues Buena pregunta Por ahí no Vale ya sabemos que por aquí Está el bioma este A ver Tampoco me quiero alejar mucho Porque si no luego Va a pasar lo que va a pasar ¿Sabes? No me la quiero volver a hacer En medio del agua otra vez Porque si no Otra vez lo mismo ¿Sabes? Volaría hacerse la de bambú La casa Pero Otra vez ahí no Porque Es otra zona De roca Hombre Molaría hacerla Como en una especie De montaña O algo ¿Sabes? Pero bueno De momento De momento Lo que voy a hacer Va a ser pillar Madera de esta Que hay en Minecraft ¿De acuerdo? Que está Aparte de la de Roble La de pino Y todo eso Está La de bambú La de Roble oscuro Jungla La de selva La de La rosa Una rosa clarita Una nueva que han sacado Y no sé si hay alguna que otra Solo toca talar Árboles Llevarse cosas Y todas esas cosas Así que Esto fue Ah, todavía bien Esto Ahí está Pam Pam Pero Pero yo creo Que sí que me puedo Hacer la casa Perfectamente Entonces me voy A ir de aquí A ver También te digo Acabo de salir De casa O sea De la zona esa Sin Sin Antorchas Perfecto Perfecto No pasa nada Porque Como se puede Craftear el carbón Pues genial ¿Sabes? Vamos a buscar Zona nueva Molaría Hacérsela Allá arriba La casa Pero ¿Eso qué es? Ah, vale Es la cueva Esa, ¿no? Me parece Aquí es la cueva Voy a tirar Para allá Mejor tiro Para esta dirección ¿Por aquí? Ahora que he visto Peces Ahora que he visto Peces Habría que empezar A pescar Porque pescando Puedes conseguir No solo comida Y experiencia Sino también Otras cosas Interesantes Como por ejemplo Cuero Hilo Y esas cosas Hablando todos los biomas Todos los biomas juntos ¿Sabes? Todos los biomas juntos Porque allí enfrente Mira lo que hay Mira El bioma De roble Oscuro Acabo de talar Árbol De pino Me parece Y ahora toca Roble Oscuro Y creel De momento De momento Me gusta La semilla esta A la cual He aparecido De momento Me gusta Y aunque no fuera así Pues nos tendríamos Que aguantar ¿De acuerdo? Porque es lo que ha tocado Y ya está Entonces Sería Pam Eh Madre Eso sí Voy a pillar Antes de nada La caña de azúcar Porque luego basta Para que la necesite ¿Sabes? Y Y Y luego no la encuentre Así que Por favor Nos llevamos el barquito Nos llevamos La caña de azúcar Nos llevamos ¿Dónde está aquí? Esto No Son enemigos De Frankie Los enemigos De Frankie Deben ser Aniquilados De inmediato ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son los enemigos De Frankie Son los haters De Frankie Yo tengo los míos Y Frankie Tiene los suyos Otra zona Estaría bien Aparecer En un sitio Un poco más Despejado De árboles Estaría muy bien Antes de que se me olvide La arena ¿Sabes? Vamos a coger arena Porque luego La voy a necesitar ¿Sabes? Más que nada Para la casa ¿Sabes? Porque una casa Sin ventanas Chicos Pues no tiene Ningún sentido Perfecto Podría haberme guardado Las coordenadas De donde estaba Pero me da un poco igual Las cosas Como son Es que Es que quiero hacerme La casa En otro sitio ¿Sabes? Es que si solo hubiera Una montaña Una Están muy juntas Las montañas ¿Sabes? No estuvieran tan juntas Estaría genial Pero No me gusta No me gusta O sea Está muy bien La zona Te lo digo ya Está muy bien Y todo eso Jiji Jaja Pero Pero no No es donde Donde yo haría Mi hogar Dulce hogar Así que Nos piramos Vampiro Hombre A lo voy A lo toto También te digo Estoy consiguiendo Bastantes Ítems Por favor Dormimos Dormimos Que ya se ha hecho de noche Y van a venir mobs Por favor Te lo pido Perfecto Perfecto Entonces Hacer la cama Punto de spawn Hecho Conseguir roca y madera Hecho De acuerdo Vamos a Tachar lo que ya he terminado Porque si no luego A ver Dirección A la que Podría ir O eso Que se Vamos para allá En aquella dirección Mismo A ver si encontramos Cosas interesantes Ahí En lo alto De esa montaña Me gusta esta zona Me está gustando esta zona A ver Es un poco rara la montaña También te lo digo Como dato Como dato es un poco rara La montaña Pero Pero esta zona Esta zona es bonita Aunque la montaña Sea así de extraña Pero me parece bonita Por favor Otra montaña Podría hacerme un túnel Que conecte una montaña En otra Y hacerme la casa en medio ¿Sabes? En plan locura Pero Pero no Pero no Pero no Pero no Me voy a quedar aquí Me voy a quedar En esta zona Porque me gusta Me gusta Me gusta Hierro Ahí va a ser un poco Obligado picar las cosas Pero 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 me gusta Creo que esta cueva Puede ser bastante interesante Y además La zona esta Por favor Por favor Si Si Podemos subir Si por aquí detrás Hay un descampado Me quedo ¿De acuerdo? Oh Mira lo que hay ahí Hielo Nieve Nieve Buah Esta zona Me quedo aquí Es que no hay más No 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 hay otra No hay otras palabras ¿Sabes? Para describir Este sitio Muy bonito Precioso Así que me voy a hacer la casa Aquí en lo alto ¿Qué te parece? Aquí en lo alto ¿Por qué no? Entonces Para empezar Me voy a llevar Eso sí Espero Que el problema va a ser Que si me la hago muy Muy alta La casa Va a nevar Y tampoco queremos eso Quiero Tiramos Pan 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 Lo convierto en bloques Lo convierto En bloques Ahí está A ver La casa ¿Habro vuelto? Hombre Me la puedo hacer allí ¿No? Esa es una buena zona Estoy al lado de la aldea Entonces Vamos a empezar Por La base Que sería Y además Mira lo que hay aquí Entrada A la cueva Suponiendo Que es una cueva A la cueva Esta Natural Así que Genial Entonces Vamos a hacer Pan 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 No lo voy a poner Dentro de casa Por si acaso No voy a hacer que me Aparezcan aquí Tropecientos mil mobs Entonces Sería De largo Un poco más Incluso un poco más Aún Hasta aquí Pero yo creo que Yo creo Quiero pensar Que la roca Me va a llevar Esperemos Voy a hacerlo en línea recta Pan 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 Perfecto Ahora sí A ver El suelo Pan 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 Uy oscura la casa Porque basta Para que lo ponga De madera oscura Para que me aparezcan aquí Tropecientos mil mobs ¿Sabes? Y no queremos Así que De momento Casi me caigo ahí No hay que no pasa nada Que es un bloque De diferencia Pero Me ha asustado un poco Las cosas como son Eh Pan 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 Aquí va la puerta Así que Sería Pan Pan No Sería aquí el suelo Aquí iría la puerta Es decir que esto Sería Así No sé No sé cómo Pero Lo estoy consiguiendo Cerrar Pensaba Que Todos los bloques Que había pillado De roca No me iban a servir Para Para cerrar Aunque sea La La pared De la casa Pero Pero sí Se podría decir Que sí Se podría decir Hashtag Me sirve Puedo meter Los cultivos Dentro de casa Pero claro Si los quiero Dentro de casa Los cultivos He de ponerlos De una manera Que Arriba El techo Pues Como que no Como que no Este Tapado ¿Sabes? Porque si está tapado No crecen Los cultivos Tiene que estar Estaría muy bien Conseguir lana Porque así Podríamos poner así Como cuadros En casa ¿Sabes? Pero Pero bueno A ver que tampoco Lo veo yo como algo Muy importante A hacer Pero Si se puede conseguir Que encima Como me he dejado allí Las cosas ¿Sabes? Algunas cosas Pues Otras no las puedo Hacer Pero bueno Vamos a ver Pam, pam, pam Pam, pam Eh Pam Ponemos esto Ponemos Pam, pam Voy a hacer Esto aquí Menos mal Que me he traído Bambú Porque Porque si no Me llegó a traer Vete tú A volver hasta allí ¿Sabes? Vete tú A volver donde estaba Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Perfecto Bueno Espérate Espérate Que encima Lo más importante Y no lo hago ¿Sabes? Lo más importante Y no lo hago Que es Si no hago eso Flipamos todos En colores ¿Sabes? Porque hubiera perdido Todo A ver Tenemos Perfecto Pero ahora que lo pienso No hay madera Clarita por aquí ¿No? Creo Creo que no hay madera Genial Inteligente Pero no No hay árboles Perfecto Genial Espectacular No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Me voy a llevar Lana ¿Por qué? Porque con la lana Aparte de que se pueden decorar cositas Pues Podría hacer los marcos ¿Sabes? Los cuadros Entonces Madera 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 Todo el rato Veniendo por allí ¿Sabes? Porque Si tengo que estar todo el rato Haciendo esto Va a ser un poco rollo Me podría haber hecho el cubo de agua Y así me evitaría subir y bajar Pues sí La verdad es que sí Pero El parcurcito no lo sabes Ahí está Perfecto Entonces Pam 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 Lo voy a llevar Poder ser Un brote Pero muy bien A ver No es de esta madera la que yo quería Pero Ahí está Pam Pam Y ahora A ver No creo que nieva ¿No? En la zona que estoy yo Porque no estoy tan alta Pam 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 No Por favor Véntame Algún brote De estos de De Abedul Por favor te lo pido Estaría muy bien Es de Abedul Porque Porque ahora que estoy en la casa ya Pues no tengo Ni brote ¿Sabes? Por cierto Bienvenido 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 Por supuesto Bienvenido ¿Qué te cuentas Juan? Aquí estamos Ahora te enseño Donde está mi casa Muy rara La verdad Luego tenemos aquí otra Estamos viviendo Entre montañas Se podría decir Tenemos una aldea Tengo una aldea Justo al lado de casa Así que me va a venir Perfecto Por el tema De los tradeos Luego también Si tienes Discord Te puedes unir Al servidor De Pues de Discord ¿De dónde va a ser? Si eh Fijar mensaje Ese es el servidor de Discord Que tengo Eh Yo ¿De acuerdo? Espérate Tengo que ir Tóu Pam Pam Vale Faltaría Faltaría poner el cofre aquí No está muy activo El Discord Pero Si vosotros Lo intentáis Reactivar Y poner cositas Pues genial Si no tienes PC Eh Juan Aunque no tengas PC Lo puedes tener en el móvil Yo lo tengo en el móvil El Discord Entonces Aunque no estenga Aunque no esté en el PC Puedo leer las notificaciones Mmm No te lo puedes descargar Espérate Espera Mmm Si tú te vas a Claro No sé si estás desde Claro Si me has dicho que desde el PC No puedes Espérate Esto En el móvil De acuerdo Si te vas a la A la Apple Store O Play Store Buscas Mira Espera Te lo enseño A ver Mira Tú te vas A Para tener un momento Aquí Tú te vas A Aquí ¿Vale? A Play Store Y entonces Buscas Discord ¿Vale? Buscas Discord Y te sale ¿Lo ves? Espérate No enfoca mucho Pero Pero ahí está Entonces le puedes dar A descargar ¿Sabes? Y te Y te lo descarga Básicamente Entonces El chat Bueno Se ve un poco raro El chat Ya lo arreglaré ¿De acuerdo? Ya lo arreglaré Como pueda En otro momento Pero es gratis ¿Eh? Juan Te lo digo Porque a lo mejor Piensas que es de pago Es gratis Mi terminal Se llena De lag Tengo Y eso Laguea más A ver Claro Depende de Depende de La cantidad De archivos Que tengas En tu PC Si que es verdad Que Pues te puede Llenar El El móvil ¿No? Pero Pero a ver Si no lo llenas Mucho El móvil Y vas haciendo Limpieza Por cierto Creo que Tengo que bajar Un poco más El volumen Del juego Porque creo que Se escucha un poco Fuerte Así que Vamos a bajarlo Si tú El celular O el móvil Lo vas No reseteando Sino Que le vas Quitando cosas Vas haciendo Limpiezas De vez en cuando Pues a lo mejor Eso te puede ayudar A que no se te No se te llene El 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 móvil ¿Sabes? También te digo Depende Del móvil Que tengas ¿Sabes? Depende mucho Del móvil Que tengas Si tienes una tarjeta SIM A lo mejor En la tarjeta Esa puedes Almacenar cosas ¿Sabes? De hecho Creo Que te da la opción De que cuando Vas a guardar algo Tienes la opción De poderlo guardar O en la tarjeta SIM O en el celular ¿Sabes? Entonces Eso está Bastante bien De hecho Cuando tú agregas A alguien En contactos Te da la opción De Si lo quieres agregar Por Vía Email En plan Gmail O Y otra cosa Que va Y otra cosa Que va En contra ¿Cómo que va en contra? No entiendo La guía más Y otra cosa Que va En contra No entiendo A qué te refieres De hecho Si no tienes Ninguna Red social O Discord O lo que sea Me puedes escribir Por el correo electrónico O sea que Si no Si no tienes medios Para poder hablar conmigo Puedes hablar por Tener app De conversaciones ¿Cuántos años tienes? Juan Andrés Imagino que eres menor ¿No? De edad Fica otra vez Desventaja No es que sea una desventaja Pero Pero claro Entiende que Ahora porque sois menores Y no lo veis Mucho Pero No sé vosotros Allí en vuestros países Pero aquí en España Está chunga ¿Sabes la cosa? Vamos a llamarlo así ¿Qué quiero decir? Que Que hoy en día El tema de que haya menores En redes sociales Es un tema complicado ¿Sabes? Es un tema muy difícil Porque Pasan muchas cosas ¿Sabes? Pasan muchas cosas Entre Hackeos Y otras cosas varias Pensaba que eras más pequeño Pensaba que tenías Entre 9 y 11 años Pero no Tienes 12 Pensaba que tenías menos La verdad Pensaba que tenías menos Porque normalmente La gente que me ve por aquí Pues O sois menores de edad O Sobrepasáis la edad ¿Sabes? Pero bueno Está bien ¿No? Saber también un poco De vosotros La edad que tenéis Va bien saberlo Porque así Es como Sabes que tipo de contenido ¿No? El que os llama la atención ¿De acuerdo? ¿Dónde puedo ver el curso ese? Porque me interesa Primero Es un curso gratis No te preocupes Segundo No soy experta Pero te quiero ayudar Y tercero Lo podrás ver En directo Activar las campanas Porque si no activas la campana Luego YouTube No te dice Oye Que Que te has perdido el vídeo Oye Que eso es tan directo Oye Que esto es lo otro Y luego dice Ay me lo he perdido Lo pasa Porque Se queda resubido Y yo lo resumo Tarde Pero lo resumo ¿De acuerdo? Eh Sigo siendo menor de edad Si sigue siendo menor de edad Si A ver Vamos a poner Ventanas Porque una casa sin ventanas No tiene lógica ¿De acuerdo? Entonces Vamos a poner Ventanas Pues Por aquí Por aquí Minecraft siempre fue En mi infancia Junto Hombre Es que Minecraft Quieras o no Pero es un videojuego Que Como que pasa la historia ¿Sabes? Que aunque pasen los años Es un juego Que Que mola No solo a los que Sois menores de edad Sino Sino a Sino a los que A la gente adulta Básicamente No solo a los Menores Sino que a la gente adulta También les mola ¿Sabes? A mi por lo menos Me encanta El Minecraft También te digo Me molan Otro tipo de videojuegos También Por eso mismo Eh No solo subo Minecraft Hubo eso Intento De hecho Mañana En vez de ser Minecraft El directo Va a ser de Un tycoon De un videojuego Que se llama Fan Hospital Está activada Muy bien Así me gusta Que actives las campanas Así me gusta Bueno Roberto De momento Me mola esto Pam 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 Eh Vale Que ya sé lo que hacer No me lo creo No me he cogido el hueso Tenía huesos Pam 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 Dirás ¿Por qué no te vas a la aldea? Que seguramente tengan cosas Que te pueden servir Sí Pero todavía no quiero ir a la aldea Es que necesito madera clarita Podría ir al bosque Pero es que tampoco me la quiero jugar mucho ¿Sabes? Porque si no Ah lo que te iba a decir De los De los videojuegos Juan No solo me gusta Minecraft Sino también me gusta Por ejemplo Pues Roblox Me gusta también GTA Me gusta Me gustan otros juegos También Lo que pasa Es que Ya lo he dicho Que por características Del PC Pues Hay juegos Hay videojuegos Que Pues no puedo No puedo traeros ¿De acuerdo? Entonces Hay algunos Que sí que los puedo jugar Pero fuera de cámaras En plan Puedo jugarlos Pero por mi cuenta Y eso está genial Porque Pues claro Eso mola ¿No? Pero claro También estaría guay Traer juegos Que 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 molaran Que os molaran a vosotros también ¿Sabes? Como por ejemplo Pues yo que sé El de la Gasolinera Ese de Ese que es una Que eres dueño De una gasolinera ¿Sabes? Y puedes Eso mola Me apareció A mi me apareció En el desierto Una pirámide Una aldea Un portal Abandonado Un coso De Plingers Y una cueva Y todo en un círculo Madre mía Madre mía Eso sí que es tener suerte Y no Y no aparecen Espérate Espérate ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Explícame O sea O sea Explícame ¿Por qué? Explícame 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 juego Ahí está No Tenía que poner Un bloque Abajo A ver Aquí Por favor Entra ¿Me la puedo colocar aquí? Sí La voy a colocar aquí Esta va a ser La puerta trasera De acuerdo Sería Pam 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 Eh Fuera Y Fuera Perfecto Faltaría Madera Eh Conseguir Ah Esto Bueno Esto tampoco es que me importe mucho También me encontré Un lago de lava Proxión Uh Eso ya es más complicado Lógicamente Ah Vale El bambú Lo voy a plantar Eso sí Porque si no luego Me voy a quejar De que no tengo Y menos mal Que el bambú Crece Súper rápido ¿Sabes? Menos mal Porque si no creciera rápido Por eso me he traído Solo uno ¿Sabes? Y no me Claro Necesito el cubo de agua Al ser el cubo de agua Necesito Necesito ¿Cómo se llama? Necesito Hierro Para el hierro Pues necesito bajar Pero claro No me acuerdo Era 20 veces Es mal Sí A ver Normalmente Los lagos De lava Son bastante Pequeñitos ¿Sabes? Hombre La ventaja Es que no tuviste Que ir a buscarla Después Cuando necesitabas Lava Para la obsidiana ¿Sabes? Esa es la ventaja A ver Habría que empezar A iluminar esto Y no queremos Visitantes Por las noches Así Ah Por el hierro ¿Qué capa era La del hierro? No me acuerdo Si alguien lo sabe Que me lo diga Por favor No me acuerdo Qué capa era No sé si era La La 14 Acabo de conectar En la cueva Perfecto ¿Qué te ha pasado Zombie? ¿Te has muerto? ¿Qué? ¿Pero qué hace Señor? ¿Qué hace? Muérase Muérase Señor Ahí está Perfecto Perfecto No me acuerdo Qué capa era el hierro Pero Acabo de conectar Uh Uh Eso sí es esmeralda Eso sí es esmeralda Eso sí es esmeralda Ahora bien Increíble 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 Pero cómplete con el escudo Deja a mí Estoy disfrutando del momento Esta Capa Guau Estoy en la 88 ¿Sabes? Como para bajar ahora Hombre Poder Podría Pero Por si acaso Por si las moscas Por si viene un mob A atacarme Cuidado Cuidado Mucho cuidado Iluminamos 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 Ahí está Es complicado Las cosas Como son Señor Yo me esperaba una cueva Y esto es una porquería No pasa nada Eso Qué diferencias hay Entre Ajolote Y azolote O cómo se dirá eso Pan 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 Pero No 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 es cueva ¿Verdad? Me han engañado Me siento estafada Me timaron Güey Me timaron Vale Esta es la Salida Por detrás De casa Y esta es la entrada Dentro de casa Pues creo que lo que voy a hacer Va a ser Pues ir a por la aldea Básicamente va a ser ir a la aldea A no ser que Espérate Vamos a poner esto aquí Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Pan Pan Vamos a la aldea A ver qué se cuentan Los aldeanos Ajolote es el que Está en el agua Parece a un pez Y el ocelote Está en el agua Vale Vale Que siempre me confunden El ajolote y el ocelote Vale Vale Pues no pensaba que se llamaba Ajolote Se llama O sea No pensaba que se llamaba así Yo le llamaba Acelote O azolote O como se llame El del pez Digo Ok Ok Gracias por la aclaración Por aquí Vale Hop Vamos a por el hierro Por favor Por el hierro Por el hierro ¿Para qué quiero el hierro? Pues aparte Para terminar De hacerme la armadura Que solo tengo la pechera No tengo nada más Pues para hacerme Lo que sería El cubo de agua ¿Sabes? Que estaría muy bien A ver Señores ¿Qué pasa? ¿Qué tenéis por aquí? A ver ¿Qué tenéis? Escondido Uh Patatas Para Frankie Patatas Para Frankie Patatas Patatas Para Frankie Ole 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 No 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 Este es enemigo Este es enemigo Solo yo Así que Si vemos Un cerdito suelto Por aquí Ese es Frankie ¿De acuerdo? Ese es Frankie Así que Vamos a inspeccionar No estoy robando Simplemente Estoy inspeccionando Inspección Se viene inspección Bueno Yo aquí no entro Yo por aquí no paso A ver Por aquí Por aquí Por favor Que quiero subir A la aldea Hombre Hay que Hay que hacer reformas A la aldea Hay que hacer reformas Porque esta escalera Esta escalera Es un poco cutre Madre mía Madre mía Hay que tapar Los agujeros Cerrar la puerta Hombre Que entran moscas Entran moscas Y luego Os quejáis A ver Luego os quejáis Hay una mosca Claro Si la dejas abierta Lo que pasa Ah no Que aquí está A ver Pss Está ahí Pan 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 A ver A ver Esto Y de verdad Se me fue de internet Que tengo que Vale vale No te preocupes Juan No te preocupes Así que Muchas gracias Y bienvenido de nuevo Siempre os agradece Que haya gente nueva Si sois majos Claro Si vienen haters Pues gracias por la visita Pero hasta luego Lucas A que si Si Este señor dice que si Si ese señor dice que si Es que si No por criticar Señores Pero Pero este pueblo Es un poco pobre Un poco Yo les voy a ayudar Dirás Que vas a hacer Que vas a hacer Sofi Que vas a hacer Les voy a dar Trabajo De acuerdo Que paso con los haters Pues mira que Pues de momento Porque aparte de que van viniendo A contagotas Ehh Pues A veces Pues dicen cosas Que no tendrían que decir Que vienen No Van viniendo Van viniendo Ehh Necesito madera Clarita ¿Sabes? Luego de este punto Necesito madera clarita Pero bueno Los haters Rivers Es algo que Tardo o temprano Tenían que llegar Porque Primero Sé que hay gente Que de verdad Me sigue O sea Me seguís Porque sé que os mola Lo que hago Y Pues a lo mejor Pues os gusta mi personalidad O El Como creo contenido Y eso Entonces Eso como que lo equilibra La situación ¿Sabes? Eso lo equilibra Pero Pero es que Ni te lo imaginas Lo que lo equilibra Es que lo supera Mil millones de veces más Vuestro apoyo Que los comentarios De haters Prefiero Prefiero ese apoyo Vuestro Que Aunque sea poco Pero os agradece ¿Sabes? Os agradece Y aunque muchas veces A lo mejor No digáis nada En los comentarios O lo que sea Pero sé Que hay alguien ahí La verdad Después de este momento Tan tierno Y osito Pues Vamos a continuar ¿No? Con el gameplay A ver Vamos a poner Pam 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 Me sirve Las antorchas Entonces aquí Iluminación También Luego también aquí Iluminación Luego por aquí Iluminación 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 Sí A veces Según que Hater Te toque Alguno te puede llegar A Hacer daño Pero Creo que Que al final Si consiguen A ver Realmente Entiendo Pero sabes ¿Sabes quiénes son? Es que Yo vi uno Que parece Cuenta creada Espera Espera Que te leo Un momento Pero sabes Quienes son? Es que yo vi uno Que parece Cuenta creada Como cuenta creada No sé a qué te refieres Con Pam 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 Perfecto Ahí está Dejamos esto aquí Esto de momento Me lo voy a guardar A ver Espera Es que necesito Necesito hierro No Pero yo ¿Cómo iba a hacer eso? Explícame ¿Yo por qué iba a hacer eso? Te equivocas ¿Eh? Revers Yo no Yo eso ¿Pero cómo? O sea ¿Cómo voy a hacerme yo Mi propio Mi propio Hater? No tiene lógica eso Esa persona Ah ¿Te refieres al hater? Vale 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 Pues no lo sé No No sabría qué decirte Hombre Puede ser Que haya gente Que haga eso No te extrañe Que haya gente Que Expresamente Se cree cuentas Para hacer eso También te digo Si te creas una cuenta Solo para hacer eso Youtube Lo detecta O no lo detecta Que claro Lo suyo Yo creo que sería Que Youtube Si detecta Que hay una cuenta Que está creada De hace pocos minutos O pocas horas O pocos días Se supone Que tendría que decir Youtube Vale Pues Creo que esta persona Es así Pues lo tendría que bloquear ¿Sabes? Muy alto Esto es muy alta ¿Sabes? Ventura muy alta Ay señor ¿Qué está haciendo? Pues aparte de conseguir roca Porque es lo que necesito Para poder Medio terminar O por lo menos Terminar La básica De La base De la casa Pues Por lo menos Intentar ir a por hierro ¿Eh? Me pareo muy bien Yo me tratando Voy picando para abajo Yo hago un para abajo Pero con cuidado Ahí está Ya se ha explicado Bueno Bueno Menos mal Menos mal Menos mal Mira que lo he dicho 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 Eh Pam 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 Perfecto No ha pasado nada No ha pasado nada Tranquilidad Que no cuida el pánico Que no cuida el pana Está todo controlado Está todo controlado ¿De acuerdo? No lo parece Pero está Pero está controlado Se vino M en el chat Que por cierto Se me ha olvidado Siempre se me ha olvidado explicarlo Eh Aquí ¿De acuerdo? No usamos ni la F Ni esas cosas Ni lo de GG Ni nada Aquí Como somos un canal así En plan En plan random En plan locura Los ositos En vez de usar la F Ponemos la M ¿De acuerdo? M en el chat Pero Si yo consigo algo En vez de hacer GG O poner esas cosas Pues Se pone la W ¿De acuerdo? Dejera Dejera Si Es que Si lo sabría Pero Solamente juego en creativo Madre mía Yo no Yo juego en En survival Al 100% Así que Así que También te digo Yo cuando Cuando por ejemplo Me creo un mundo Aparte En creativo Es decir Vale Pues mira Vamos a hacer una serie De creativos Haciendo cosas Me pierdo O sea Me pierdo No sé cómo funciona No sé cómo funciona Pero no Yo solo juego A A modo survival A tope ¿Sabes? Un survival Sabes que habían diamantes Me emociona un poco Las cosas Y tenemos grava ¿Qué pasa si juntas Las gravas con la madera? Que creas una mesa Especial Para los aldeanos ¿Qué quiere decir eso? Pues que los aldeanos Pues puedes tradear Cosas interesantes Y dirás ¿Qué cosas? Ah, te lo sé Espero que sea de día Porque si es de noche A ver que no pasa nada Voy a dormir Y ya está Pero Piru, piru Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Esmeralda Es que Es que Voy Y tengo una esmeralda En la cara ¿Sabes? In my face Bueno No pasa nada No pasa nada ¿Dormimos? Por favor Duerme Duerme Perfecto Hay bichos Genial Vale Pues bueno Pues voy yo A por vosotros Bueno lo que hay Aquí chaval Explota 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 mi corazón Explota 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 Ahí está Muy bien Así me gusta No tengo bien ¿Sí? Las cosas Como no Me he cagado un poquito Usa el escudo Como los gorilas Vale Espera Aquí ya Que no Cómete el pan Hombre Come el pan Pero Entra 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 No pasa nada No pasa nada Salvada Lo que es salvada Chaval Pasadés Mira lo que ha crecido El bambú Flegar Espero que haya crecido Ya el árbol De De madera De abedul Porque Es lo que pasa Pam 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 Perfecto Perfecto No tengo madera Oh My God Ya 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 sé lo que hacer Ya sé lo que hacer Ya sé lo que hacer Puedo hacer madera de bambú Así que Vamos a Hacer Maderita Esta Pam 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 Aquí ya Que no me un apático Se supone que ahora Me debería de ir Se supone Uh Wow Wow Lo que acabo de ver Lo que acabo de ver ¿Qué? Lo que acabo de ver Mira lo que hay abajo 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 Debajo del vídeo Debajo del directo Mira que hay debajo Actualiza la página Actualiza la web Mira lo que hay Mira lo que hay Mira Mira Tú observa Tú Yo no te digo nada Yo no te voy a decir Lo que Pam Pam ¿Entiendes ahora Lo que voy a hacer ¿Verdad? Correcto Voy a hacer esa misa Que tanto queremos todos Que llegue Entonces Pam Pam Es un número Si no sabes A lo que me estoy refiriendo Es un número De lo que estoy hablando Fíjate En el número de abajo Que poni Que poni Señores aldeanos Llegó Sofis 20 Para Para parar El tema del paro ¿De acuerdo? Ahora habrá gente Con trabajo Habrá gente Con curro Dime Dime que Por lo menos Ha soltado algún brote O algo Creo que había más madera Por aquí Me parece Pero yo busco El tronco El tronco El tronco El tronco ¿Qué pasa tronco? Esto es lo que buscan Ahí está Esto es Sofis 20 Soluciona el problema Te voy a dar trabajo Te voy a dar trabajo ¿Qué vas a hacer? Pues básicamente Ponerle a los aldeanos Mesas de trabajo Para que trabajen ¿De acuerdo? Hay que trabajar Si no trabajan No 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 hay money No hay money Pam No tengo roca ¿Verdad? Perfecto No tengo roca No tengo roca Genial Pam 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 Vamos a darles Un trabajo En condiciones ¿No? ¡Olé! Perfecto Y una caída También Estaría muy bien Que no se matara El muñeco Estaría perfecto La verdad Las cosas como son No te voy a engañar Alejo Alejo Parkour Parkour Vamos a poner aquí Ahumador Señores Trabajen Sean un poco Eficientes No me sean vagos Hace pueblos este Que no trabaja nadie Bueno si trabaja ese Pero Oye Aquí nadie es currante ¿O qué? Aquí soy la única Que curra ¿O qué? Aquí nadie lo cogerá Esperemos que alguien Si no me llevo el horno ¿Eh? Porque para eso No me he gastado la madera Ahí está Horno Trabajo Regalo trabajo Regalo mesos de trabajo ¿Quién quiere una? Sí Trabajo por favor Trabajo por favor Hay una Regalamos mesos de trabajo ¿Quién quiere trabajo? Nadie Perfecto El único que pringa aquí ¿Eh? Como yo Es el único que trabaja A ver ¿Qué vende usted? Patatas Bueno Eh ¡Hombre! Por fin uno Ha cogido un trabajo Genial Montaña Porque aquí Me parece que hay otra casa Que es esta Así que Vamos a ver Bueno 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 ¿Qué hace usted aquí señor? Que se me va a matar Está usted En las alturas Perfecto Ponemos esto aquí Alguien coger el trabajo Por favor Sal Sal de casa Sal Sal Perfecto En plan Déjame esto Y me lo quedo Me he explicado Un gatito Un gatito Quiero un gato Yo quiero un gato Yo quiero un gatito Perfecto No No hay ningún lago Aquí Para pillar peces Genial Perfecto Hombre El señor estafador Vamos Vamos a ver Que se cuenta ¿No? El señor ¿Qué se cuenta usted señor? Cosas Para estafar Tiene usted ¿Verdad? Sí Seguramente Seguramente Tendrá cosas de Decir Oye Vendo esto ¿Me lo compras? Pues no Es usted un estafador Conlo en su casa Pero con permiso señor Pam 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 Usted siga durmiendo Usted siga durmiendo No estoy haciendo nada Pam 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 Yo como si no existiera señor Como si no existiera Pam 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 Alrededor de nuestra casa Voy a hacer que venga un creeper y llega ¿Ves? Y no queremos No queremos accidentes Ya Terminamos Por Entramos Me voy a hacer Básicamente Ahora que caigo necesito Pam 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 Que también te digo La cascada esta No sé tú Pero yo la quitaría Porque se me van a caer Aquí los aldeanos ¿Sabes? Y no queremos accidentes Así que Con permiso Y sin permiso De los aldeanos Me llevo el cubo de agua Bienvenido por supuesto A ver Me voy a hacer Los cultivos ¿De acuerdo? ¿Dónde? Te estarás preguntando Pues lo voy a hacer En la parte trasera De la casa Lo voy a llevar El bambú este ¿De acuerdo? Y lo voy a convertir en ¿Cómo se llama? En madera A ver por qué No sé si lo sabías Pero ahora Con el bambú Puedes hacer madera Así que perfecto ¡Uh! Que no he hecho la pala Pam, pam, pam Aquí ¿Sabes? Pero bueno No pasa nada Tampoco se va a acabar el mundo De momento Que sepamos De momento No se va a acabar el mundo De momento Y si se acaba Ponte un vídeo De Sophie 20 Y te alegres De acuerdo A ver Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam Eh... Pam, 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 pam Aquí El agua Va a ir aquí Esto aquí Tengo agua No tengo semillas ¿Verdad? Tendría que tener Aquí En el cofre Debería Bugs De juego ¿No? Supongo Supongo Que son Bugs Pam, pam Eh... Me llevo esto Mmm... Espérate Antes de nada Voy a hacer agua Infinita ¿Sabes? Por... Ah, mira Por aquí Si tenemos agua Eh... ¿Los conejos Son agregivos? Pregunto Como dato Madre mía Soy corta ¿Por qué? No lo había pensado yo antes ¿El hielo ¿Qué es? ¿El hielo qué es? Pregunto Agua, ¿no? Pues ya está Vale Si el hielo Es agua Si yo rompo El cubo de agua De hielo Me debería de salir agua ¿Por qué no sale agua? Buena pregunta Muy buena pregunta Las cosas como son No te voy a engañar No pasa nada ¿Verdad? Es que no ocurre nada No se derrite El hielo Por fe ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Espero que los conejos No sean agresivos Porque Me quiero pillar Alguno de mascota Así que Oh No, no, no Tranquilidad Creo que una pánico No te tires al vacío Así como si nada Si te gustan Si es así Dejas el like Lo compartes Te suscribes Activas la campana Y... Ya está Y todo eso ¿De acuerdo? Si haces todo eso A lo mejor YouTube A lo mejor Compartirá más Mi contenido Y a lo mejor Pues 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 te llegan Las notificaciones A lo mejor ¿Eh? Otra cosa es que pase El agua Ahí está Perfecto Ay señor Cosas que pasan ¿No? Los videojuegos Desaparece el agua Desaparecen cosas Espera 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 Porque yo había aparecido Porque yo había aparecido En un bioma Que había cacao Sandía Y calabazas Me lo he traído hasta casa No tengo ni idea Entramos en casa Por favor Entra 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 en casa Entra en casa Gracias Muy amable A ver No No me he traído Perfecto No pasa nada No pasa Voy a tener que hacer lo mismo Que acabas de ver ¿De acuerdo? Vale Espérate Espera 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 Mmm No Esto fuera 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 Y fuera Perfecto Perfecto Pues ahora Se dio Pam 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 Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cubo de agua Ahí está Cubito de agua Ahí estamos Ahora sí Pam 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 Uno Dos Guadre mía Espera Pilla más agua Pilla más agua Pilla más agua porque La va a necesitar Cuatro Y cinco ¿No? Sí pero no me gusta Porque está justo Justo en la puerta de casa ¿Sabes? Tres Cuatro Y si pongo el agua Debajo En plan Sí pero no Esas las que tengo Pam 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 Y me voy a llevar Esto Lo guardo Me lo llevo Pam Tengo cama Pero no tengo horno Perfecto Perfecto Vamos para abajo A ver Esmeralda Si es que cada vez que paso por aquí Pienso ¿Cómo he podido llegar hasta este punto? Pregunto ¿Tú sabes la de suerte Que he tenido En encontrar la esmeralda? Que he hecho una bajada abajo ¿Dónde va a estar? ¿No? La bajada No va a estar arriba Por aquí Para ir a buscar hierro Vamos avanzando A ver Hierro Necesito hierro Sí Aparecía en una cueva Lo que espero Es no morir ¿De acuerdo? Eso es lo que esperamos todos Por si acaso Venían a atacarme Voy a terminar De hacerme la armadura Altura Cuarenta y algo Podría bajar Podría bajar Por el agua Si es que se puede Aunque esto está un poco angosto Bueno, oye, oye Pues me gusta Me gusta la zona Me gusta Me gusta ¡Olé! Los caracoles ¿Cómo la parejo? ¡Ya va a morir! Tanto controlado Tanto controlado No lo parece Pero está controlado Me parece Cuidado, eh Cuidado Cuidado Que aunque esto Está iluminado Vamos ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Uh! Hola, ¿qué tal? Ya me he imaginado Ale Ale Ya me he imaginado Que estabas en clase Y por eso Por eso no he dicho nada Pero sí Ya me extrañaba a mí Que no viniera Sobre ¿Qué haces ahí, señor? Me estaba esperando ¿O qué? ¿Para qué? Para recibir una paliza Para recibir una paliza Puedes ver entero, eh Luego, cuando se resuba Cuando termine la transmisión No te preocupes Porque lo puedes ver Porque lo puedes ver Completito Si quieres, eh Si quieres A ver Por aquí Por aquí Me refiero a Alan O a cualquiera Que se ha perdido el directo Que lo podéis ver resubido No hay ningún problema Además, si me ayudáis también A ganar más visualizaciones Por aquí Por aquí No es lo que yo estoy buscando ¿De acuerdo? A ver Yo con esto Yo creo que podría volver Para casa ya Tranquilamente ¿Qué? Avanzado Por hoy Fuera la... Vamos Las olimpiadas Ah ¿Habéis hecho una... Un... Un concurso de fútbol O algo así ¿O qué? Cuéntame Cuarto ¿En serio? Dos horas y veinte Casi Así que yo creo que Voy a intentar conseguir Un poco más de hierro ¿De acuerdo? Me hago la armadura Lo que me queda Y... Y paso a la ronda De salud Creo que aquí hay hierro ¿No? No, porque de aquí vengo De aquí vengo De aquí vengo Ese es el Java Sí, sí Es Java Es Java No me acuerdo En qué altura estaba El hierro, ¿eh? No me acuerdo las cosas Como saben Pero bueno No pasa nada No pasa race ¿Aquí? Sí, es para jugar pelota Vale, vale, vale O sea A uno de hierro que necesito Tampoco me va a pasar nada Pero Aquí está Ahí está Altura 12 Justo Perdí al mundo Entonces era un poco absurdo eso Pero Pero bueno No pasa nada ¿Tienes Discord? Sí Arriba en el... En el chat ¿Ves que hay un comentario fijado? Alan Arriba del todo Eso es el servidor de Discord Eso es el servidor de Discord Por aquí Sino a cualquier otra persona Que esté viendo esto resubido Y ha llegado a este punto Si quieres unirte al server Pues puedes unirte Cuanta más gente haya Y más activos seáis Pues más canales podré poner ¿Sabes? Para vosotros Entras en un servidor de Minecraft Pues entráis todos juntos Y os unís en la llamada de Discord Y os ponéis todos ahí a hablar ¿De acuerdo? Pero eso le pone Sofis 20 Fíjate en el número ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Y qué pone? Actualiza la página Claro Actualiza la web La página A ver Vamos a cocinar Perfecto No tengo horno No tengo horno Me hago la armadura ¿De acuerdo? Y paso la ronda de saludos Chicos Vale El bambú va creciendo He plantado la Los brotes de árboles Alan Bueno Alancito Alan Está bien Está bien Alan No hay ningún problema Pero si tú te lo quieres cambiar Adelante ¿Qué hace esta araña aquí? ¿Qué haces en mi casa? Bueno Y se puede Voy aquí Puch Puch Tengo casi Mucho mi identidad A ver No pasa nada Porque Mi Nick Sofis 20 Sofí Es de Sofía O sea que tampoco A ver Si quieres Si ¿Me puedes decir uno? Por fácil No se me ocurre ninguno Ahora mismo ¡Buenositos en el canal! Espectacular ¿Eh? Épico Por cierto Para el especial Cuando lleguemos Pues pronto Tendrás el especial Que será Pues 50 cosas Sobre mí ¿De acuerdo? Así que Pam 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 Especialmente El pico De hierro Pam 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 Tocar Tocar Ronda Esa Básicamente Juan Andrés Que ha venido Nuevo Muchas gracias A River Que creo que también es nuevo Así que gracias A Neo A Alan Y ya está Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido Como esté Y déjame en los comentarios Que te ha parecido El vídeo Directo Episodio Número 1 De Sofi Kana Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Gracias Alan Por haber estado En el último momento Pero Lo viste Ahora lo puedes ver Resubido ¿De acuerdo? Así que Así que nada Recuerda compartirlo Importante Y Adiós